Hola, hola. Hoy sí. Buenas noches. Ahora sí, ya la escuchamos. No sé qué es lo que pasó, pero de pronto me quedé tratando de escuchar a Susana y luego todo se vino abajo. Bueno, nos habíamos quedado con Susana. A ver, cuéntenos. O al menos a mí, porque yo no escuché. Sí, le decía que es importante posicionarnos en esos motores de búsqueda porque cuando los posibles clientes googleen algo en particular, nosotros vamos a ser de las primeras opciones en aparecer. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Pues bueno, tal y como lo ha mencionado Susan, sí tiene mucho que ver, tiene mucho sentido, tiene mucho eco lo que ella dice. Pero más allá de que nos vean, ¿verdad? Nos encuentren, pues nosotros... El marketing digital es una combinación de cosas, ¿verdad? Primero que nada, hemos hablado del tema de las salidas al mercado, de las go to market, que nos van a permitir de alguna manera poder tener la mejor estrategia clara desde el principio. Después de eso, hemos hablado de que tenemos que nosotros generar y crecer a través de los contenidos. Después de eso, también hemos hablado que tenemos que generar publicidad, ¿verdad? Porque, pues, esa es otra de las maneras de que nos vean rápidamente. Entonces, cuando nosotros metemos en el mix una buena propuesta de valor, una buena estrategia de posicionamiento, una buena manera de comunicarlas, una buena manera de dar a conocer esta propuesta de valor o nuestros productos y servicios a través de la publicidad. Y esto, obviamente, lo tenemos que mantener el tema del posicionamiento en los motores de búsqueda. Todo esto con el fin de que nosotros podamos cumplir esta parte del embudo de conversión, que es la atracción. Entonces, si nosotros mantenemos eso de la publicidad por un lado y el alcance orgánico o las acciones orgánicas por el otro lado, ahí es donde se da la magia de posicionarse en los primeros lugares de los motores de búsqueda. Sin eso o antes de eso, no podemos hacerlo. Entonces, por eso es que es importante, porque además de que yo posicione a mi empresa o que yo pague publicidad de mi empresa en los motores de búsqueda, créanme que a Google le va a importar, y perdón la expresión, le va a importar un comino que usted haya metido 100, 200, 300, 400, 500, mil dólares en publicidad si usted no tiene su página optimizada, si usted no ha hecho la tarea de realizar todas estas tareas redundantes, valga la palabra, para poder posicionarse. Es decir, o dicho de una manera simple, si usted pagó 100 dólares de publicidad, pero cuando Google revisa su página y su página es lenta, se tarda 10 o 15 segundos en cargar, no importa, no va a tener visibilidad y ahí va a estar gastando su dinero. Pero sí que es cierto que hay gente que la va a llegar a ver y le va a dar clic, pero Google no lo va a favorecer en los primeros lugares en las búsquedas. No lo va a hacer, porque ellos siempre van a premiar o buscan que la experiencia que la gente tiene al momento de navegar sea óptima. Que la información que el motor de búsqueda le presente sea la que necesita. Y es que esa es una de sus, o es su gran misión, ¿verdad? Presentar información relevante para las personas. Entonces, ellos no les va a importar, no se van a tocar el corazón en decir, ay sí, pobrecito, ¿verdad? Aquí el negocio este, ni modo, ya nos pagó 100 dólares, hay que enseñárselo. No, ellos van a cuidar su reputación y luego les van a dar chance a los que se publicitan. Por eso es que es bien importante primero hacer ese posicionamiento orgánico y luego reforzar eso con la publicidad. Ahí es donde se da la magia, no hay de otra. Por eso mismo es que las estrategias SEO son bien, pero bien importantes. SEO significa, ya lo hemos dicho, Search Engine Optimization. ¿Qué significa optimización en los motores de búsqueda? Es decir, esto no es más que un conjunto de estrategias o técnicas que ayudan a que una página se pueda posicionar, pueda ser encontrada de forma natural u orgánico y que aparezca en los primeros lugares de las búsquedas que, pues obviamente se realizan en Google. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, hay diferentes formas de hacer este posicionamiento. Una de ellas, les comentaba yo, tener activa y de buena manera nuestro sitio web. Después podemos utilizar al crear contenido relevante, meter video, meter fotos, meter algún link que los lleve a sus redes sociales, que los lleve a su programa de podcast o su canal de YouTube. No sé, lo que, la combinación que ustedes crean necesaria y prudente para que puedan tener contentos a su segmento de mercado o a su audiencia. Hay una de las técnicas que se puede hacer para ganar terreno en el posicionamiento orgánico, que son el SEO on page, que son técnicas que se pueden aplicar dentro del mismo sitio web, desde su diseño y texto hacia los metadatos de texto y otros. Básicamente, lo que se hace acá con el SEO on page es, ejemplo, yo voy a escribir un blog dentro de mi página web. Ya lo tengo activo. Y entonces voy a escribir acerca de un tema. Ejemplo, por qué los ojos se irritan o por qué se ponen rojos cuando los exponemos a una luz fuerte. Y escribo lo que tenga que escribir dentro de esa narrativa que yo voy poniendo. Yo voy a linkear otro blog, otra narrativa que yo haya hecho dentro de mi propia página web para mantener a las personas dentro de esa búsqueda y que no se salgan de mi página. Entonces, ejemplo, seguimos, por qué se enrojecen los ojos al exponerse a la luz. Escribe todo lo que tiene que escribir. Si quiere saber más, por ejemplo, de la opinión de un experto, y ahí pueden poner el link de un video de un experto oftalmólogo o estetra, creo que se llama eso, no estoy muy segura, y lo pueden redireccionar. Entonces la gente le va a dar clic ahí, va a ir donde a ver ese video, por ejemplo, que tienen ustedes alojados, a lo mejor dentro de YouTube o dentro, o que es de YouTube, pero que lo tienen alojado en su propia página web, y las personas lo van a ver y todo. Entonces, de pronto, ahí el mismo especialista va a hacer la invitación que pueden ir y verificar su espacio para una cita, etc. Y empieza todo el tema de venta. Esa es una manera de hacer posicionamiento on page. Gracias, Celia. Se llama optometrista. Muy bien. Entonces, ahí lo va enganchando a ustedes. Y de pronto, si no fue video, sino que fue otra narrativa dentro de la página, y ahí lo pueden llevar al cliente con diferentes, si te interesa saber más de esto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de andar buscando algún tipo de contenido en autores de búsqueda, y se cruzan con un blog que habla acerca de eso, y utilizan muchísimo esto. Entonces, si tú quieres saber más de esta técnica, das clic acá, y uno da clic, y ahí lo llevan a otro viaje interesante o no, y de pronto, pues ahí tenemos y estamos creciendo las búsquedas, porque lo que estamos haciendo es que las personas navegan más tiempo en nuestra página. Y lo que le estamos, el mensaje que le damos al buscador, en este caso Google, es decirle, ¿sabes qué? Mis contenidos son tan buenos que las personas, en lugar de estar 5, 10 minutos, perdón, 5 o 10 segundos en mi página, van a estar 7 minutos, 8 minutos, y entonces eso Google lo clasifica particularmente bien, porque está interpretando que los contenidos son relevantes, y por lo tanto eso repercute a la hora que ellos dicen, ok, empresas que hablan de temas relacionados con la vista, ah, tenemos acá, tenemos la óptica de Celia, y wow, tiene un promedio de 10 minutos en la página, eso es muy bueno, son puntos a favor, y va y la tira a los primeros lugares, y allí es donde ustedes van a ir escalando poco a poco. Esa es una de las técnicas. Otra de las técnicas que se utiliza es el SEO of Page, y que se refiere a las estrategias que pueden llevar a cabo fuera de la página web para posicionarse mejor, y eso va a incluir, entre muchas cosas, enlaces externos, ¿verdad? Publicaciones en las redes sociales, y otros métodos para promocionar una página web. Verán, si dentro de las, digamos, las redes sociales, que más peso le da, en este caso Google, es a Twitter. Si ustedes tienen en Twitter una buena comunidad, una actividad constante, ellos van a calificar eso como bueno. Otra red que ellos califican como buena, es la red de LinkedIn. Si ustedes tienen un buen manejo de esa red, también significa algo muy positivo que Google toma en cuenta a la hora de generar ese tipo de clasificación. Y otra cosa que ayuda muchísimo es que ustedes se hagan como un co-branding, ¿verdad? Con otros bloggers, por ejemplo, que sean, digamos, muy fuertes en el sector en el que ustedes se manejen, y de pronto puedan hacer ahí un intercambio, ¿ok? Ellos los mencionan en sus blogs, ¿verdad? Para que puedan impactar a esa audiencia que él tiene, y que obviamente, ¿verdad? Esto es una obviedad, tiene que coincidir con la audiencia que ustedes están buscando. Y luego ustedes les pueden regresar el favor. Así que en el caso de Celia, por ejemplo, supongamos que este doctor es un tipo que tiene muy buena comunidad en el tema del blog, ¿verdad? Tiene una buena audiencia que le comenta, que está muy pendiente de lo que le hace. Entonces, ustedes pueden hacer co-branding. De pronto le dicen a él, ok, tú me mencionas en este artículo, y de pronto yo te menciono en el mío, y ahí se devuelven favores, ¿verdad? Entonces, ese es el SEO of Page también. Ok, preguntas al respecto. Vamos a ver, mientras la piensan. Todo bien, gracias. Excelente. Vamos a pasar lista también ahorita, ¿verdad? Para que aprovechemos por aquellos que se tienen que retirar antes, pues vamos a ir llevando de esa manera la lista. Ok, comenzamos con Brenda Esmeralda Rivera Cruz. Presente, Lita. Muy bien. Vamos a ver. El día de ayer, Brenda, no estuvo, ¿verdad? Sí, Lita, un compromiso y no me pude con él. Sí, de acuerdo. Ok. ¿Saúl Nerio? Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Carla López. Presente. Ok. Cindy Tatiana Ramírez. Buenas noches, presente. Ok. María Morales. Presente. Muy bien. Gabriela Alas. Presente. Susana Guevara. Presente. Giovanni Urrutia. Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Danilo Antonio Alas. Buenas noches, presente. Perdón, es Romero, ¿verdad? Ya le cambié la apellida. Sí, pero está bien, Arias también, pero Romero, por favor. Ok, ok. Celia Mestizo. Celia. Muy bien. Presente. De acuerdo. Tenemos a Diego Orellana. Presente. Ok. Roxana González. Presente. Ok. Guillermo Mejía. Buenas noches, presente. Buenas noches. Santos Melara. Josué Ayala. Buenas noches, presente. Buenas noches. Francisco Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Reina Ventura. Buenas noches, presente. Buenas noches. Walter Urrutia. Mélida. Mélida. Perdón, Mélida. Creo que tiene problemas de audio. Janet. Ok, hoy sí la escuché. Janet Márquez. Eduardo Muñoz. Presente. Muy bien. Ricardo Rivera. José Luis. Ok. Josué García. Presente. Ok. Fátima Arias. Buenas noches, presente. Buenas noches, Fátima. Paola Galicia. Presente. Ok. Israel Salama. Buenas noches, presente. Buenas noches. Manuel Romero. Rosa Quintanilla. Presente. Ok. Karen Luna. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Karen. Ilse Casco. Presente. Ok. Edith Córdoba. Presente. Muy bien. Mauricio Gómez. Presente, licenciado. Bueno. Gabriela Valles. Y Hugo Molina. Ok. Bueno. A ver. Tenemos mensajitos también. Ok. Walter Urrutia. Ok. 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 Ahí estamos. Bueno. Sigamos entonces. Ya acabamos con la de la lista. Bueno. Y esas son dos de las grandes formas de posicionarse en el mundo de buscadores. Entonces, algunas de las diferencias entre una y otra que podemos tener son las siguientes. Por ejemplo, el SEO page. Todas las estrategias que se aplican a nuestro sitio web. O sea, lo que hacemos dentro del sitio web y va enfocado al texto, al diseño, al metadatos, etc. Y el SEO off-page son todas las prácticas que se desarrollan fuera de la página web. Enlaces externos, enlaces externos, publicaciones en redes sociales y otros métodos promocionales, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las dos formas de hacerlo. Así que nada más para que tengan una idea. Entonces, aquí viene la combinación que yo le digo, la combinación perfecta, ¿verdad? Si yo ya estoy haciendo SEO, eso está muy bien. Pero tengo que darle otro empujoncito, ¿verdad? A través del SEM, que es el Search Engine Marketing. Y que hace referencia a las prácticas que se realizan en el sitio web para obtener mayor visibilidad. Dicho de otra manera, todo aquello que podemos hacer a través de campañas de publicidad, ¿verdad? O sea, el SEM son los resultados que nosotros vamos a obtener a través de pagar publicidad. Y de esa manera, al tener optimizado nuestro sitio web, más lo que podamos hacer a través de las campañas, es que yo voy a lograr ese tan ansiado posicionamiento en los motores de búsqueda. Ahora bien, yo les quiero ser realmente honestas. Y esa es la fórmula mágica. Pero si ustedes están en una industria, en un sector en el que no tienen mucha competencia, créanme que les va a bastar con las SEO. Pero obviamente eso está bien difícil. Pero nada más para contarles una experiencia, y no sé si ya se les había contado. Pero yo tuve en el 2016, más o menos, 15 y 16, tuve un sitio web que hablaba de baloncesto, puro básquetbol. Entonces, yo quise probar, ¿verdad? Básicamente yo he hecho muchísimas cosas de forma gratis, que nadie me ha pagado por eso. Pero ha sido parte de mi entrenamiento, de mi entrenamiento autodidacta para yo conocer todo este tipo de estrategias y ver que realmente funcionara. Entonces creé mi sitio web, y honestamente lo creé en WordPress. No, ni siquiera, creo que pagaba como 100 dólares al año por el dominio. Y lo que hacía básicamente era escribir crónicas deportivas, que qué equipo ganó, etcétera. Creo que ya un poquito les había hablado de eso. Pero a lo que voy a hacer referencia en este momento, es que yo no pagué ni un solo peso, ni un solo dólar en SEM, para yo poder llegar a estar en los primeros lugares de búsqueda. La razón era muy sencilla. En ese momento yo era pionera en ese sentido. Es decir, acá en El Salvador no había otro sitio especializado para hablar de básquetbol. Están los periódicos digitales que hablan de todos los deportes en particular. Pero mi especialización era tal que yo hablaba solo y únicamente de básquetbol y únicamente de una liga. Entonces, cuando alguien tecleaba, buscaba algo en Google respecto de esa línea, la referencia era la Federación Salvadoreña de Baloncesto y mi página. Pero, obviamente, porque el contenido era mejor y no quiero demeritar lo que hacía la instancia oficial, pero yo le dedicaba más tiempo, le dedicaba más contenido. Entonces, Google a mí me clasificaba en primer lugar. Y a ellos los tiraba como incluso abajo de los periódicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes están en un segmento, en un sector más bien dicho, en el que no tienen tanta competencia, ustedes se pueden de verdad posicionar sumamente rápido a través de un buen contenido en los motores de búsqueda. Y una vez que ustedes ganan ese posicionamiento, obviamente hagan una que otra campaña para reforzar, para hacer llegar a las personas a su página de landing page, para que dejen sus datos, etc. Pero les apuesto que va a ser como un cohete para ustedes eso. Claro, respetando esa situación, ¿verdad? Entonces, sí funciona y luego, pues, cuando se hace con publicidad, pues, obviamente trae mejores resultados. Pero, de esa manera, yo a punta de escribir dos, tres y hasta cuatro crónicas semanales de un partido en particular, obviamente yo esto lo llevaba a mis redes sociales, que también estaban a fuego, y allá yo linkeaba lo que hacía en mi sitio web. Es decir, yo colocaba el link, dejaba que cargara, luego borraba el link y quedaba cargada la noticia, y eso, pues, se viralizaba a 50, 60, 70, 80, 120 veces compartido, que obviamente me reventaba todo mi posicionamiento en Google, porque la gente obviamente iba a leer la noticia. Ok, sí funciona, yo soy testigo de eso, así que yo los aliento a que puedan iniciar lo antes posible. Ok, ¿qué podemos lograr con el Search Engine Marketing? Primero que nada, vamos a conseguir tráfico altamente cualificado a la página, porque razón al echar mano de la publicidad, obviamente nosotros vamos a lograr llegar a la audiencia que nosotros queremos llegar, y por eso de antemano la estamos cualificando. Puede ser una pausa porque Celia quiere aportar algo. Adelante. Una pregunta, y esto del CERN y del SEO, ¿se puede hacer siempre teniendo solo la página en Google Site, o tiene que ser una página independiente con el Word? No, se puede hacer en Google Site, o sea, media vez la página sea vista por cualquier persona, o sea, que esté pública, claro que se puede. Ahora, si usted todavía la mantiene con dominio de Google, es decir, que en lugar de que diga, no recuerdo el nombre, pero que en lugar que diga celialentes.com, dice, si está así, está más fácil de posicionar, pero si dice celialentes.google.com.no sé qué, ahí la tiene más complicada, porque usted tiene que tener un dominio propio para poder posicionar de mejor manera en SEM. Si no eso, si no tiene su dominio propio, eso se le vuelve un obstáculo. Excelente. Gracias. Bueno, a la orden. Entonces, otra cosa de las que vamos a lograr a través de estas acciones de SEM, es dar a conocer la marca o empresa prácticamente a todo el mundo, ¿verdad? Porque ahí ustedes saben que geográficamente uno puede tirar publicidad a donde uno quiera, y obviamente va a depender de a quién quiero llegar, pero sí que no tenemos límites fronterizos. Y pues obviamente la esperanza es aumentar la cantidad de negocios para poder cerrar, es decir, aumentar la cantidad de leads, la cantidad de datos que nosotros podamos almacenar en un CRM, y luego pues intentar cerrarlos, es decir, generar ventas o conversiones. Entonces, vamos a poder llegar lejos con un presupuesto ajustado, porque como ya saben, como característica de la publicidad en Internet, es que yo a poco dinero le puedo sacar el mejor provecho, ¿sí? Ya no necesitamos miles y miles de dólares para que nos veas una gran cantidad de personas. Ya eso ya no puedo decir que ha quedado desfasado, porque hay grandes empresas que siguen manteniendo presupuesto publicitario, en televisión, que es el medio más caro, pero ya los pequeños empresarios o emprendedores tranquilamente pueden competir con grandes empresas, puesto que el medio está, ¿verdad? Y obviamente siempre nos va a limitar un tanto el presupuesto, pero aunque sea con menos, podemos hacer más. Las ventajas que tiene hacer publicidad o intentar posicionarse con estas acciones, es que es altamente medible. ¿Por qué? Porque en tiempo real vamos a estar obteniendo estadísticas. La plataforma de Google AdWords es bastante similar a la plataforma de Facebook, ¿verdad? Hay que cubrir un objetivo, hay que segmentar, hay que dar el anuncio o montar el anuncio, dirigirlo, ponerle presupuesto, fecha de finalización. Básicamente tiene las mismas cosas que hacer, solo que hay un par de diferencias y es bueno estudiarlas por separado, pero básicamente nos da eso que nos da también Facebook, que son las insights, las estadísticas, ¿verdad? En tiempo real, es decir, si algo no me está apareciendo, esa campaña no me está generando lo que yo necesito, la puedo parar y puedo ver qué es lo que está pasando, o puedo en un principio de mi 100% de mi presupuesto destinar una pequeña parte para hacer pruebas a ver qué quiere decir esto, que puedo probar yo si mi anuncio coloca mejor con imagen o sin imagen, si es que es mejor puro texto y ahí voy midiendo yo, doy una semana, unos tres días para ver a qué le dan realmente clic, qué es lo que llama la atención de las personas y al obtener eso, pues imagínese usted tiene 100 dólares de presupuesto, destine 10 o 15, para que no sea más del 15%, para hacer esa prueba y ya después cuando lo comprueba, ahí se va con todo, ¿verdad? Con la que más, con la que le dio mejores resultados. Luego, pues tenemos la gran ventaja de que puede ser por pago por clic, es decir, que vamos a gastar nuestro presupuesto únicamente en aquellas personas que realmente le dan clic, no solo por verlo, no por impresión, sino por que den clic y que puedan ver qué es lo que tenemos para dar. Es sumamente rápida, ¿verdad? No necesitamos mucho tiempo para obtener los resultados. Está al alcance de prácticamente todos. Basta aprender a utilizar la plataforma, tener criterios claros de marketing convencional y digital, porque fíjense que de la publicidad digital, esta es la clave. No es tanto el teje y maneje de la plataforma, porque conforme uno va montando anuncios, uno se va familiarizando y de pronto es un tanto sencillo. El problema real se da en la ejecución cuando no tenemos conceptos claros de marketing, es decir, cuando lo hacemos a lo que Dios nos permita, ¿verdad? Ojalá nos vaya bien. Entonces nosotros tenemos que minimizar eso y esa minimización de ese riesgo solo lo podemos obtener documentándonos, ¿verdad? Aprendiendo qué es lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, por eso, aunque esté al alcance de todo, pues nosotros tenemos que velar porque ese alcance que nos facilita la plataforma vaya muy bien fundamentado con la teoría, con toda la información que yo debo de manejar, todo ese criterio de marketing. Y luego, pues algo que no puede faltar, ¿verdad? Que vamos a tener es segmentación, segmentación por todos lados. Ok. Aquí nuevamente tenemos las diferencias, ¿verdad? De SEO y SEM. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? Ok. Justo iba a preguntar eso, las diferencias entre el SEO y el SEM. Y también he oído que menciona mucho la palabra metadato. Entonces, tal bien que pudiera explicar un poquito más qué significa. Metadato es datos a grandes escalas, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos tener acceso actualmente a cientos y cientos y cientos de datos. Y eso nos va a permitir tener un mayor control de la situación siempre y cuando nosotros nos podamos, digamos, leer esa cantidad de información que nos proporcionan las plataformas. Porque los datos o los metadatos por sí solos nos sirven. O sea, usted puede ver de que tuvo un 30% de rebote, pero ¿y qué es eso? Va a decir usted, ¿verdad? Entonces, el rebote es que la gente entró y se fue. Pero ahí está el detalle. Yo puedo saber qué es eso, pero ¿por qué me está pasando eso? Quizá mi anuncio o mi propuesta, lo que yo estoy dando a conocer, es muy bueno al inicio, pero ya cuando la gente entra dice, uy, no, esto no lo quiero yo. Es decir, dimos una idea errónea. Por ejemplo, en el tema de los seguros, yo puedo ofrecer asegura tu vida y la gente puede tener la idea de que es un seguro de vida, pero quizás cuando entra es un seguro de autos, ¿sí? Y sí tiene relación, pero no fue claro. Entonces, a lo mejor las personas estaban buscando un seguro ante alguna situación de enfermedad, etcétera, etcétera, pero al ver que era de auto y yo ni siquiera tengo auto, me explico. Entonces, esos son los metadatos, la gran cantidad de información que yo puedo llegar a tener, pero lo importante es que yo la pueda interpretar para la toma de decisiones. Y, ¿estamos bien ahí? ¿Respondí? Sí, ahora sí, gracias. Vale. Y luego tenemos acá las diferencias, ¿verdad? El SEO, pues, en teoría, no tiene un costo directo porque obviamente tenemos que crear contenido, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra página muy bien, pero no es dinero que yo saco en el momento para pagar publicidad, cosa que sí tengo que hacer sí o sí con el SEM, ¿verdad? Ahí no hay vuelta de hoja. Luego, el trabajo con SEO tiene que ser constante y a largo plazo. ¿Qué recomiendo yo? Por lo menos tres contenidos semanales, ¿verdad? Entonces, ahí yo también tengo que empezar a pensar bastante cómo organizar esos contenidos y de qué voy a hablar. Y mientras que en el SEM, no, ¿verdad? Eso es así, a cortísimo plazo, usted pone publicidad hoy y si es buena y si va bien dirigida, el día de mañana usted va a tener 30, 40, 50, 60 datos. Entonces, luego tenemos la otra diferencia entre el incremento constante que va a tener a través del buen contenido. Tal como yo se los comentaba con mi experiencia, yo tenía un incremento constante porque siempre había contenido, siempre había algo que mostrar. Pero en el tema de SEM, no, usted paga, lo ven y todo muy bonito, pero se acabó la publicidad y se acabó la visibilidad. Es como que usted compre cuetes para diciembre, compró 10 dólares, compró un volcancito, se lo disfrutó, subió y todo, pero se acabó la pólvora, se acabó lo bonito. Entonces, por eso es que ambas estrategias tienen que ir de la mano, porque por una parte, el SEO le va a dar ese incremento constante y ese trabajo a mediano y corto, perdón, mediano y largo plazo, mientras que el SEM le va a reforzar lo inmediato, ¿verdad? Entonces, por una parte, yo llamo la atención, genero expectativa con el SEO y doy mantenimiento y con el SEM doy directo fuerte para poder obtener esa cantidad de leads que yo necesito para empezar a cerrar negocios. Recuerden que el día de ayer yo les decía, una de las cosas más importantes que tienen que ver en el marketing digital no es solamente tener una página bonita de Facebook o todas mis redes sociales y que tenga mil seguidores, dos mil, cinco mil, un millón de seguidores, lo que yo quiero es vender. Sí que esto, para eso es lo que lo tenemos que necesitar. Entonces, todo esto que estamos viendo tiene que recaer en vender. Eso es lo más importante, generar leads que me permitan prospectar más para poder cerrar esos negocios. No hay de otra. Ok, ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿Más acerca de esto? Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Tal vez no una pregunta, sino solamente hacer un pequeño comentario teniendo en relación a lo que usted menciona que se tiene un buen resultado mediante la aplicación de lo que nos enseña y todo. solamente comparar que si uno, incluso uno, hace un trabajo en Facebook y lo hace, ¿qué le puedo mencionar? Ahí con lo que uno apenas logra ver con algún tutorial o teniendo alguna idea, más o menos, como ocupando el sentido común, más bien para decirlo, sin ninguna preparación, sin ninguna definición de los conceptos y todo, un plan elaborado, tal cual como lo hemos aprendido, aún así se tiene, se obtiene a veces resultados. Ahora teniendo un plan elaborado, la definición de los conceptos, cómo aplicarlos, qué se obtiene con cada uno y todo, pues me imagino, como usted lo menciona, que los resultados naturalmente van a ser impresionantes conteniendo lo que uno necesita, pues ventas, seguidores y el tráfico que uno necesita de datos. Solamente el comentario. Muy bien, muy bien, Mauricio, esa es la ruta, ¿verdad? No hay por dónde perdernos. Fíjense que yo, en otra materia, no sé si se los mencioné el día de ayer, pero yo les decía a las personas, porque tenía alumnos para temas de community manager, que ahorita aprovechen, ¿verdad? De que quizás las empresas solo les van a pedir que, que tengan mantenimiento, que suban una imagen, que un video, que contenido, pero es que en El Salvador, por lo menos acá, y muchas partes de Centroamérica, todavía no han entendido que, el final de todo el marketing digital es esto, es el dinero. Las empresas aún no han dimensionado eso, y entonces todos aquellos que se dedican al community manager, todo eso, ahorita les digo yo, están que se quejan, que porque contenido, que no sé qué. Yo cuando estuve trabajando para la agencia de España, era bien complicado, ¿verdad? Porque nosotros teníamos la parte en la que manejábamos imágenes, imagen, perdón, y publicidad como tal, o sea, crear campañas, pero también teníamos otra parte de social media, manager, que ahí engloba la estrategia total, ¿verdad? De la actividad de marketing digital para una empresa, pero ahí los logros o los objetivos, más bien dicho, no era, mire, quiero aumentar los seguidores en mil, en España no te piden eso, te piden, bueno, yo quiero incrementar mis ventas en un tanto por ciento, por lo tanto, en el plan de marketing digital, tiene que estar contemplado un aumento de un gran número de leads, por ejemplo, generación de leads, es decir, si una persona quería aumentar en un 30 por ciento sus ventas, yo en la propuesta del plan tenía que tener contemplado un número, qué sé yo, generar 20 mil leads, por ejemplo, y para poder generar esos 20 mil leads, entonces tenía que hacer todo prácticamente y muchas de las cosas que les he explicado en estas clases, que generar contenido, que generar contenido viral, marketing conversacional, automatización del marketing, verificar que incluso a mí me ha tocado aprender a programar un poquito, no crean que sea la gran cosa, pero tocó, ¿verdad? en su momento programar algunas cosas para tener el seguimiento adecuado y que las campañas generen esa cantidad de datos, entonces cuando yo alcanzo mi objetivo como social media manager, le paso el objetivo, le cualifico los leads, los datos al área de ventas, y entonces ya en el área de ventas era cosa de ellos y logran vender ese 30 por ciento, pero por eso les digo, actualmente acá en el país y quizás en toda Centroamérica no se han dado cuenta las empresas, no han entendido que lo que deben exigirle al community manager no es solamente el manejo de las redes, es la generación de leads, son esas estrategias para que esos leads vayan cayendo porque es la única ruta que yo voy a tener para vender más, entonces si ustedes de los que están acá ya se dedican a este tema del community manager, váyanse preparando porque tan pronto como las empresas se den cuenta de esto y le empiecen a exigir, van a tener que ser más creativos, van a tener que tener más habilidades comerciales para poder entender el mercado, la industria a la cual los está contratando o el sector y a partir de eso empezar a generar esas oportunidades de negocio que son los leads y que el negocio pueda vender más, de ahí se lo juro, es que no se han dado cuenta y cuando eso pase ya no van a ser las quejas que yo he escuchado de diferentes community managers que dicen es que quieren que diseñen, es que quieren que programe en la página web y a mí me da un tanto de gracia porque yo digo es que no saben lo que realmente es lo que le exigen a uno en otros lados, entonces igual ustedes si en algún momento quieren contratar a alguien no se dejen ir solo porque ah bueno que me suba los seguidores en Instagram o que haya muchos comentarios tienen que empezar a exigir para ustedes vender si no eso solo sirve de adorno si los que se tengan que retirar adelante ya yo solo obviamente nos quedan un par de minutos un poquito más para reponer lo que se me perdí yo verdad con el tema de mi que me desconecte así que no hay problema ok dicha esa reflexión espero que lo tomen a bien verdad que vayamos abriendo los ojitos respecto a eso y empecemos a trabajar de esa manera verdad lo más importante es eso sí que es cierto que tiene que ir inmerso un buen diseño una buena estrategia etcétera pero si al final del ejercicio de esa campaña publicitaria yo no obtuve la cantidad de leads necesarios algo estoy haciendo mal verdad ese es el análisis que ustedes tienen que hacer eso como generación de las oportunidades de negocio la otra parte que deberán analizar obviamente ya es lo que va a hacer ventas o sea a ustedes a ventas le van a pasar que dos mil tres mil personas interesadas en su producto o servicio pero que van a hacer ellos como lo van a cerrar y eso obviamente les vendo en el próximo curso vamos a ver eso también verdad como tiene que existir esa armonía entre el área de marketing y el área de ventas y como tienen que tratar de ser un solo equipo porque ese es uno de los grandes pleitos eternos y los que ya están en empresas creo que ya lo habrán vivido que los de marketing cuando las ventas no van le echan la culpa a los de ventas y los de ventas le echan la culpa a los de marketing que porque los de marketing no hacen buenas campañas y los de marketing le tiran la bola a los de ventas que no saben cerrar negocios entonces es un es una un tira y encoge verdad que no tiene fin y eso pasa porque siempre los han visto como departamentos separados cuando tiene que ser uno solo o sea uno genera y el otro cierra eso es el lo que tenemos que hacer verdad y pues básicamente esa es la parte de la lección de hoy también verdad que tenemos que trabajar como un equipo unido porque nada sirve generar toda esta cantidad de datos si al final en ventas se nos van a caer verdad entonces o al revés tenemos un buen equipo de ventas y no estamos generándoles datos entonces todo eso es una sola cosa es un solo equipo o sea generar un equipo de trabajo no es fácil ya algunos lo sabrán pero se puede si se puede al momento en que yo a través de las estrategias de go to market sepa decirle a cada área qué es lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer así para poder alcanzar esos objetivos entonces es también parte de mucha planificación que yo tengo que llevar a cabo verdad bueno ¿tienen alguna otra pregunta al respecto? ok me parece que ya no la tienen entonces pues nada nos vamos a quedar acá ¿verdad? nos vemos el día de mañana básicamente nos quedan dos clases mañana vemos un par de temas más y el día viernes pues vamos a explorar un poquito el tema de las campañas ¿verdad? cómo armarlas en Facebook para eso nos da el tiempo ¿verdad? y cómo cómo subirla yo creo que la mayoría de ustedes ya tiene claro cómo utilizar la plataforma ¿verdad? pero hay un par de truquitos que me gustaría compartir con ustedes así que para eso nos vamos a dedicar el día jueves Roxana pone carita triste sí yo también yo también ya me estoy poniendo triste así que nos vamos a quedar acá ¿verdad? descansen vayan a su clase y el día de mañana nos veremos nuevamente a las 8 buenas noches buenas noches buenas noches a la orden buenas noches buenas noches buenas noches Diego gracias 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 Gracias.